¡Suscríbete al canal! 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 Este miembro de la banda de los chacales Ya está, ahora sé que debería poder dormir Agua sucia Cartucho me da igual, la cerveza también Voy a comer esto ahora Fruta, horquilla Traje mercenario, tubería de plomo No puedo abrir eso, tristemente Esto sí, ah, fair ¿Por qué no? Vale Dormimos una horita, nos recuperamos la vida Y creo que va siendo hora de partir Eso sí que es verdad, me gustaría hacer una cosa A ver Yo tengo, vale, esto Oh, eso era la, vale, es esto lo que quería La pistola de 10 milímetros sí que podía ir ahí Ahí Vamos a repararla Minas, pistola, pistola Puños americanos con pinchos Rifle antilimaña, subfusil, subfusil Croce de cuero, vale Me gustaría reparar Esto con esto Y tengo la vida a tope Así que no debería malgastar nada Vale Me he asustado Pensé que me estaban disparando a mí Pero no, creo que simplemente es un sonido para Darte cuenta de que Está habiendo un tiroteo en Nipton Y todas estas cosas, ¿no? O no O de verdad hay una persona que estaba disparando a alguien Tú, 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 tú ¿Qué te pasa? ¿Has visto eso? Esa puta loca me atacó de repente ¿Tienes idea de por qué? No, ni idea Hemos estado viajando juntos desde que la recogí hace unos días Y siempre se ha mostrado muy amable De hecho, estábamos flirteando cuando de repente sacó un arma Y me empezó a gritar para que le diera mis chapas Ahora que lo pienso, se rió cuando le lancé el dinero Creo que lo que en realidad quería era mi collar de la fortuna ¿Un collar de la suerte? Sí, de vez en cuando encuentras chapas con una estrella azul Son una rareza, por eso empecé a coleccionarlas Cuando reuní unas cuantas, me hice un collar Pensé que me darían suerte Procura tener más cuidado, ¿vale? No lo dudes Es la última vez que recojo a alguien rezagado en la carretera Te lo juro Vale, más creación del mundo That's so cool Jacqueline Ahí están las chapitas Cartucho Una armadura que me da un poco igual La pistola de 10 milímetros me la quedo para reformar la que ya tengo O reparar, o como quieran ustedes decirlo Vale, y ahora sí Llegaremos a Nipton Hay que tener un poquitito de cuidado ¿Puedes dar el lugar ya? Por favor, viejo Vale, creo que estamos safe relativamente, ¿no? ¡Sí! ¿Quién ha ganado la lotería? ¡Yo! Huele el aire Me lo bebería como si fuese alcohol ¿Te encuentras bien? ¿Bromeas? Jamás me había sentido mejor ¡Sí! ¡Sí! ¿Eres un bandido? ¿Bandido de la pólvora? ¿Qué? Ah, sí, claro Sí, antes era uno de ellos Pero eso se acabó Los bandidos de la pólvora son poca cosa, colega Yo soy un ganador He ganado la puta lotería Ja, 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 ja ¿Vienes de esa ciudad? ¿Cómo que qué lotería? Ja, ja, ja La lotería ¿Cuál si no? ¿Tú eres imbécil? Ah La única lotería que importa Mala traducción Bueno, mal diálogo, más bien Ja, 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 ja Es un problema mecánico, honestamente, del videojuego Adiós Adiós Todo tranquilo Billete de lotería ¿Qué diablos? Tienda general de Nipton Oh, ya me acuerdo de este sitio Ok, vamos a ignorar esto de momento Vale, vale, vale Ya me acuerdo de este sitio ¿Esta vez? ¿Por qué sigues aquí? No sé Es que me encanta este sitio ¿No te jode? ¿Tú qué coño crees? El segundo premio consistía en seguir con vida Pero con las piernas machacadas a martillazos Soy un puto lisiado ¿Lo pillas? Me sobra un poco de Medex Entonces eres un puto sueño hecho realidad, ¿eh? ¿Cuánto vas a darme? ¿Cinco dosis? Mola Con cinco dosis un tío podría acabar con sus penas Vale Simplemente porque Como está herido Pues supongo que el Medex le ayuda y tal Con el tema de estar lisiado ¿Cómo lograste sobrevivir? ¿De puta chorra? Así soy yo de suertudo Estás mirando al segundo premio de la lotería de Nipton El capullo de Swanick se llevó el primero Así que a él no le hicieron nada ¿Lotería? No es que viniéramos a Nipton a jugar Mi gente y yo logramos secuestrar a unos soldados de la RNC Que habían venido a la ciudad a chingar Todo estaba arreglado con el canalla del alcalde Íbamos a pedir un rescate y quedarnos con sus armas Una buena jugada ¿Cómo sería mal? Ocupamos nuestras posiciones Y lo siguiente que sabemos Es que estábamos rodeados por esos putos chalados de la legión Nos arrastraron al centro de la ciudad con todos los demás Y el gilipollas ese con un perro en la cabeza Empezó a decirnos que éramos mala gente Dijo que teníamos que ser castigados por lo que habíamos hecho Pero no todos, solo algunos Y luego le dio a todo el mundo un boleto de lotería ¿Qué pasó cuando todos tuvieron billetes de lotería? ¿Tú qué crees? Empezó a sacar boletos Y así es como fue castigada la gente Primero salieron los afortunados perdedores Que fueron decapitados Supongo que lo de afortunados es porque la muerte fue bastante rápida Luego vinieron las crucifixiones Que fueron un huevo A los que salieron en tercer lugar los esclavizaron A mí me tocó quedarme sin piernas Y al ganador lo dejaron libre ¿Qué le pasó al alcalde? ¿A él? Cuando salió su boleto lo quemaron vivo en una pila de neumáticos ¿Dices que esclavizaron a algunos de ellos? Sí Un puñado que la legión se llevó a rastras con ellos Se dirigieron hacia el este por si te entra la vena heroica Pero lo que pueda para salvarle No lo digas como si me estuvieras haciendo un favor Me importa una puta mierda Man, Pavo Ok ¿Qué pasó en esta ciudad? La legión Eso es lo que pasó ¿A ti qué cojones te parece? Te voy a dejar lisiado pero de la cabeza, Pavo Actually Un momentito Un momentito ¡Mira! ¡Mira el lisiado! ¡El lisiado, hijo de puta! ¿Cómo no está lisiado de verdad? Espera, espera, espera ¿La ruleta de la fortuna misión fallida? ¿Por qué? ¿Por qué me ha salido esa misión como fallida? La ruleta de la fortuna Supongo que necesito este pavo para algo, ¿no? Pero me hace mucha gracia Como haces así y se levanta el desgraciado A ver ¿Estás cojo de verdad? Ah, pues sí Sí que lo está, sí que lo está No me No me Vamos a dejarlo estar entonces Pasemos de este pavo Vale Una puerta bloqueada fácil Que no puedo abrir Cómoda que no tiene nada Cosas que no tienen nada Hay algo más De lo que podemos hablar y tal Otra cosa Ah, pues vale De nuevo un diálogo que no funciona bien En fin Tostadora, jarra de cristal No parece haber nada interesante en este sitio Uy, shit Pero nada de nada, ¿eh? Ni la nevera tiene algo Interesante Así que la legión Yep Vale Pues nada Puerta Nipton Hemos empezado otra misión Lo cual es interesante Lo propio verdaderamente debería ser volver Porque ya hemos completado esta parte de la misión El ayuntamiento de Nipton En busca del Ranger Ghost Vamos a hacer eso, supongo Vamos a entrar primero para estas casas No parece haber nadie Encendemos la luz Un aspirador Cama Cómoda No es que tenga yo Mucha esperanza de encontrar algo interesante Vaya, pero Vete tú a saber Este está bien Dentro de lo que cabe O sea, si quieres todo esto Para tener más fuerza o lo que sea Mira, el cóctel la torre Atómico este Te da una emergencia Una Supongo que es resistencia A la energía de 35 Resistencia al fuego del 35 Y 8 radiaciones Que eso sí que me lo voy a quedar Y ahí vino El alcohol me da un poco igual Porque lo único que da es carisma y fuerza Y honestamente me dan exactamente igual las dos Etergente, agua purificada Muy bueno Horno piloto luminoso Vale Bueno, supongo que lo han detectado ya Lo que pasa es que no me voy a intentar Atacar ni nada por el estilo ¿No? Es lo que me quiero imaginar Vaya Hay enemigos ahí Muta Scorpius de estos Vaya No sé si intentarán entrar Me parecería raro Pero cosas más raras He visto en este videojuego Dormir en litera Latas Cosas Vale Voy a coger comida Vale Pues más lugares que podamos explorar Aquí en Nipton Esta casa está abierta Esta casa está abierta Puerta de celda del sanguinal Legionario Armadura de recluta de la legión Casco de recluta Vamos a quedarnos esto Me puede venir bien Oreja de la legión Me lo voy a llevar también por si acaso Siento como que alguien me ha disparado Pero Nice Me encanta mi vida A ver No voy a poder abrir eso Verdaderamente Así que creo que me da un poco igual Me voy a poner No, esto no Esto Para ir con un miembro de la legión Casco de recluta también Vamos a soltar esto El resto me da un poco igual Pero puedo soltar eso en un momento Cuidado con la mina Taquillas vacías No puedo dormir en la cama Porque hay un enemigo por aquí Vamos a abrir este mostrador Bueno Mejor que nada Supongo Este no lo puedo abrir Oh Wait Esto What? Oh Oh, ya entiendo Esto es lo que Abre la jaula Entiendo I mean Mala suerte para quien sea Que pusiera esto Porque no me he muerto Caja fuerte muy fácil Vale Vale Y un rifle de granada Que puede venir bien también El tema verdaderamente Con todo esto Es que de nuevo Tengo demasiadas cosas encima A ver 151 de valor 79 Vamos a atropear El mismo rifle 193 Vale 490 140 150 Prismáticos me dan un poco igual Pistola láser de plasma Pistola de 9 y de 10 Honestamente entre estas dos Voy a seguir utilizando la de 10 Y todas estas minas Dan demasiado Demasiado valor Vamos a tomar Agua purificada Agua sucia Esto Simplemente para quitarme Lo de encima Me recupera un poco de vida Que no está mal Vale Pues esta casa Parecía que simplemente Era como una especie De trampa En donde tenían La La mierda esta Y un legionario Se comió esto Declaración de esencia vital ¿Qué es esto? Declaración de esencia vital Yo Harry Collins Declaro por el presente documento La titularidad exclusiva De la esencia vital Y proclamo todos los derechos Legítimos para defender Dicha esencia Frente a cualquiera que venga Quod era Demonstratum Demonstrandum Perdón La ciudad va de mal en peor Desde que llegó El alcalde Stein Del oeste Con la promesa De poner Nipton en el mapa Pero nosotros sabemos Los verdaderos motivos Que le han traído a la ciudad Ha venido por mi esencia vital Y llegan más La ciudad crece cada día Todos vienen a por mi esencia vital Como si no lo supiera Y llegan más Me hacen preguntas del tipo Harry ¿Por qué te pasas el día en tu casa? ¿Guardas algo especial ahí? Lo único que hacen todos ellos Es humear a mi alrededor En busca de mi esencia Ya me he cansado Voy a bloquear mi esencia Y voy a establecer un sistema de defensa Nadie va a conseguir hacerse Con mi esencia vital Salvo yo mismo Harry Lo que tenga que ser Será Harry Collins Muy Muy Interesante A esto es a lo que me refiero Principalmente Cuando hablo de Oh Qué curioso A esto es a lo que me refiero Ah Ese es el disparo Que me había caído Entiendo A esto es a lo que me refiero Cuando hablo de que El mundo debería estar creado De esta manera Una notita Nada más una nota Funciona súper bien Rifle de granada Funciona súper súper bien Para explicarte un poco Como O sea Lo que sucedía en esta casa Y por qué esta casa está así Lo cual es muy muy interesante Ok Pues salgamos De este lugar Ahora está todo el tema Aquí De la legión Esta persona parece que está a punto de morir Bajarlos de las cruz Los mataría Lo cual es La máxima tortura posible Honestamente Te cruci Crucifican Te crucifican Sí Pero By the way Tengo un Sí Debería tener una pierna Exacto Tengo que utilizarlo Porque si no Me voy a mover súper lento Otra casa Vale No parece haber nada aquí Ningún enemigo Quiero decir Dos horquillas Miren bien Cerveza Lápiz No sé qué Cartucho Del calibre 20 Voy a dormir Debería no haber gastado la bolsa de doctor Y haber dormido Pero siempre se me olvida eso Este armario no tiene nada Vaso de chupito No sé qué Nevera En donde hay un filete de gecko Nada que me importe muchísimo Piloto luminoso No, filete de gecko también Y ya está En esta casa sí que parece No haber absolutamente nada Lo cual es bastante curioso Al menos puedes dormir Pero fuera de eso No hay mucho más No me quiero enfrentar a la legión Ahora honestamente Otra casa Hay comida Pero Cenicero, plancha, traje de mercenario Cama Caja de herramientas Libro De hecho un jugo pequeño Una cerveza Bla, bla, bla Nada muy interesante El baño Tambor de detergente De aquí no me interesa nada O prácticamente nada Al menos No Ok Este par de casas Son bastante aburridas Honestamente Antes de llegar al fondo Vamos a abrir también Esta casa Oh, claro Como miembro de la legión Menos mal que me lo ha recordado El videojuego Eso Es Buena información Honestamente Colón no hay mercenario Nada de esto me importa Descuida No haré que te claven En una cruz Como al resto De estos degenerados Me vas a venir bien Quiero que seas testigo Del destino De la ciudad de Nipton Que memorices Cada detalle Cuando partes Quiero que enseñes A todo el mundo La lección Que la legión De César Ha dado aquí Sobre todo A los soldados De la RNC Que te encuentres ¿Dónde quedabas? Clases ¿Por dónde empezar? ¿Qué pasó aquí exactamente? Nipton era un lugar perverso Envilecido y corrupto Servía a todo el que pagase Tropas de los crápulas Bandidos de la pólvora Hombres de la legión Como yo mismo A esa gente Le daba igual Era una ciudad De putas Por una miseria La ciudad Aceptó tender una trampa A aquellos que cobijaba Solo cuando aparecí Se percataron De que también Ellos estaban atrapados ¿Capturaste a todo? Sí Y los congregué En el centro de la ciudad Les enumeré sus pecados El principal Deslealtad Les dije Que cuando los legionarios No son leales Algunos son castigados Y otros Observan el castigo Y anuncié el sorteo Cada cual cogió su boleto Esperando librarse Y no hicieron nada Ni siquiera cuando sus Seres queridos Fueron arrastrados Al cadalso Masacraste a civiles inocentes Inocentes? Lo dudo Cobardes sí Nos superaban en número Pero no trataron De resistirse Ni una sola vez Se quedaron quietos Observando como Sus compañeros Eran masacrados Crucificados Y quemados Uno a uno Se quedaron quietos Esperando a que su turno No llegase Cada cual solo Se preocupaba De sí mismo Como lo son Todos Si os sentís fuertes Atacadnos Y pronto Dejaréis De sentir nada Un 9 nada mas Me gustaría atacarle Pero Tengo que tener Un poco de cuidado Nada mas Hay demasiados Tengo que correr un poco Porque tengo Muy pocos estimulantes Por no decir ninguno Tengo super estimulantes Que eso está bien Y definitivamente Puedo ir un poco De estos Ya que me intentan Pegar cuerpo a cuerpo Pero fuera de eso Hay que tener muchísimo cuidado Una cabeza mutilada Es bueno Hay que tener cuidado Con el que tiene La pequeña motosierra Que es el que tiene Bueno la vulpe esta No sé que No me acuerdo Como se llama El de la pistola También es Bastante molesto Vale a ver Vamos a encargarnos De ti Y seguimos atacando Al otro Vale perfecto Perfecto Vale Perfecto Parte 2 Que vas a castigar tu Vale Me da igual Se lo merecen A ver Agua purificada Eso está guay Denarios de la legión Poco valor No voy a coger nada De esto Carne de perro Me puede ayudar a curarme Aunque tengo camas aquí Así que No veo la necesidad Madura de exploración Casco De vexilarios Voy a cogerlo Bla 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 Destripador Esta es súper fuerte Este arma No Esta no es Esta no es Pero si que es verdad Que dentro de lo que Acabe cuerpo a cuerpo Es bastante Duría y tal Perigrosa Al menos Vale no me interesa Nada de lo que tienen Voy a pillar El par de cositas Que son importantes Y ya está Ahora dormiré Quiero curiosear El ayuntamiento A ver que hay dentro Obviamente este episodio Va a quedar relativamente largo Pero bueno No pasa nada Supongo que no pasa nada Durmamos Y así recuperamos Un poquitito De vida Como ya decía Esto Si los bajo de las cruz Los mato Así que tienen que sufrir Pero bueno Chete Lanza Rojadiza Nada interesante Por aquí No Vale Me quería imaginar Que dentro Va a haber más Enemigos Muy bien Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Recuerden que pueden Darle like al video Si les ha gustado Dislike Si no les ha gustado Me pueden dejar Un bonito comentario Hablándome de lo que les parezca Y suscribirse Si les gusta lo que hago Si quieren ver Otro tipo de contenido Recuerden que tienen Las listas de reproducción Así como mi canal De críticas y mejores momentos O el de speedruns Por último Recuerden pasarse por mi página De Patreon En donde si me tiran Cierto dinero a la cara Cada mes Reciben una serie de beneficios Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo Por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!